El teólogo Johnny Mejía afirma que el tema de la violencia hacia la mujer debe ser prevenida desde los hogares, las escuelas y las iglesias. La situación de las mujeres en Nicaragua es una realidad que estamos viendo día a día y aunque es un desafío, digamos, social, también nosotros como una institución cristiana creemos que las representaciones sociales son reforzadas y legitimadas por una forma de concebir a Dios con relación a lo que se piensa de la fe, las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, como CIEPS pensamos que no solamente hay que trabajar todas estas representaciones sociales sino también aquellas representaciones religiosas que refuerzan muchas veces el patriarcado, las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, desde la fe también creemos que Dios es un Dios de la justicia, un Dios del derecho que creó a los seres humanos, hombres y mujeres, de forma equitativa, de forma igual. El teólogo menciona algunas características de cómo una mujer puede determinar que está siendo violentada. Es decir, la sociedad misma crea a veces los espacios y las condiciones para que esta situación se dé. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? El trato es diferenciado con relación al pago, por ejemplo, de lo que recibe una mujer con relación a un hombre. En la familia, cuando, por ejemplo, se le pone más tarea, digamos, o roles de trabajo doméstico a las niñas y a los niños no, ¿no? Se le da prioridad que ellos jueguen, que estén tranquilos. Y la niña, por ser niña, creen que tiene que cumplir con los roles de llegar a ser una mujer que sirva en la casa, en el noviazgo, por ejemplo, igual. El hombre o el novio se siente dueño del cuerpo y la sexualidad de esa mujer y entonces él es quien quiere mandar y dominar en la relación, ¿no? Para Noticias 12, Castalia Zapata.